Óyeme, ustedes vieron la... Ustedes lo ven todos, ustedes lo ven todos, ustedes lo ven todos en las redes sociales, ustedes vieron esto. ¿No, verdad? Claro que ustedes vieron eso. Claro que ustedes vieron eso. El papelazo... Espera, déjame buscarte... ¿Ustedes no vieron el papelazo este? No era el papelazo este, el desfile del SIDE referéndum. La feo en todos los coches, eso la van a vieja. Para eso sí, por ejemplo, se dejó de producir tanto que le hace falta al país. Bueno, mira, se dejó de producir, se dejó de alquilar todos esos coches a los turistas, en divisa, para que ingresara la divisa al país, para ponerle banderitas de la feo. Y ahí está, otro piquete para aquí en bicicleta. Pero mira qué clase de piquete, mira qué pila de gente. No, Díaz Canel, ya, no, ya, olvídate. Bueno, ustedes van a tener que hacer los saltos revolucionarios de eso en el aeropuerto, men. En serio, en el aeropuerto. ¿Por qué terminarle que la gente se va para Nicaragua? Ahí es donde ustedes tienen que hacer los saltos esos revolucionarios y todo eso, que ahí es donde está la gente. Mira esto, qué clase de ocho de caballero. Se fue Fidel sin ver cómo se caía, cómo se acababa todo esto. Él sí lo imaginó, por eso se piró. Él dijo, me piro, que yo no estoy para esto. Me piro, me piro, me piro, que yo no me disparo esto. Esto se va, esto se va, 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 se va. ¡Se fue! Y a Canela, serie, no. Lo peorcito, lo peorcito, lo peorcito, lo peorcito, lo peorcito. Lo peorcito, lo peorcito, lo peorcito. Espérate, porque te tengo la imagen, te tengo la imagen de eso. Estaba en la mejor directa, Estaba en la mejor directa del universo mundial. Mira aquí la imagen. Escucha aquí. Y así lo haremos el día 25, donde venceremos, donde triunfaremos, y donde ganaremos el fin contendente, por el código de la familia, por la vida, por el amor, por el futuro, por nuestros niños. Hemos llegado a la meta, y así lo haremos el día 25, donde venceremos, donde triunfaremos, y donde ganaremos el fin contendente, por el código de la familia, por la vida, por el amor, por el futuro, por nuestros niños. Hemos llegado a la meta. Se están volviendo locos. Se están volviendo locos, porque todo esto es sin desayuno. Se me ha caído. ¡Fofi, qué clase de brujería! ¡Fofi, qué clase de brujería! He agarrado dos veces eso, que me diste a él, y no sé a dónde se meten, Las dos veces se me ha perdido aquí. Aquí, adelante, aquí. Tremenda intriga. Oye, Fofi, no me he mandado eso cargado para acá. ¡Oye! Ahora lo busco, ahora lo busco. Ahora lo pongo aquí, lo busco. ¿Tú viste cómo se puso esa chiquita? Todo eso al sol ahí, sin desayunar. Le dijeron, no, dale, que vas a hablar. Hombre, micrófono para mí. Si ya... Mira una planta, mira una planta, mira una planta, mira una planta, una planta arriba, un camión para poder hacer el espectáculo. Cuando terminaron, una pregunta nada más, una pregunta nada más. Cuando terminaron la actividad, llegaron a su casa, ¿había agua potable en la llave? ¿Pescado en la pescadería? Bueno, yo creo que sí hacer, pero está lleno de vida. Pero es lo caso. ¿Quién va a venir para acá ahora? Mira, serio, mi pregunta es para toda esa gente que hay, ay, por nuestros hijos, pues fíjate, ¿cómo tú le vas a votar que no a algo que es por tus hijos? Por el futuro, por el bien, por la justicia, por lo absoluto, por lo maravilloso, por lo más grande, por lo más chiquito y por lo que será. Pero tienes que votar que sí. Mira, pues todas las cosas que son. Si tú votas que no, tú tienes problemas. En YouTube, hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira, a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria. Ciberclaria. Ciberclaria.